Música Usted tiene el espíritu de fe, si usted tiene Cristo Jesús en su corazón como su Señor y Salvador, la fe de Dios está disponible para usted y la victoria que está adentro de esta fe. Estamos enfocando en la estructura de fe en esta serie de ocho partes. Hoy en día vamos a cumplir parte cuatro de esta serie, pero usted puede acceder a los recursos de esta enseñanza en su totalidad en constructoresdefe.com. Tenemos los CDs de esta, DVDs, tenemos videos que usted puede descargar, tenemos también una guía de estudio para ayudarle en un estudio personal o también para un grupo familiar, un grupo de estudio en su trabajo o en su iglesia. Usted puede usar estos recursos para ayudarle a continuar en esta revelación cómo desarrollar una estructura de fe. Un recurso más que tenemos es Cada Día es un Día de Fe, un libro de mi esposo, Pastor Felipe, el Pastor Felipe Steele, mi esposo, ha puesto en este libro, Cada Día es un Día de Fe, los detalles sobre cómo establecer a sí mismo en una fe firme, una fe constante. Cosas básicas, pero cosas fundamentales que usted necesita tener para desarrollar una fe firme en su vida, porque cada día es un día de fe. Usted necesita usar esta fe cada día en su vida natural, en su familia, en sus finanzas, en su cuerpo físico, usted necesita tener una provisión, una fuente de fe. Y usted va a usar de esta fuente de fe. Entonces necesitamos mantener nuestra fe. Cada día es un día de fe. Va a ayudarle. Gracias también a mis compañeros, mis socios con este ministerio. Gracias, gracias, gracias por ser un constructor de fe. Por medio de su ayuda, por medio de sus ofrendas, estamos enmarcando la vida de muchas personas. Y con sus oraciones y su apoyo, nosotros estamos predicando este evangelio de nuestro Señor y Salvador a Cristo Jesús. Y gracias por ser un constructor de este fe. Si usted quiere participar, por favor, venga a esta familia, Constructores de Fe, y usted puede conectar con la información que está disponible en el fin del programa. Y tenemos un regalo, mi libro, Presión, no hay problema, para decir gracias por su compañero, su compañerismo, y gracias por ser un constructor de fe. Hoy en día, yo quiero enfocar en la operación y el poder de la palabra de Dios. Necesitamos cómo operar el poder que está dentro de la palabra de Dios porque necesitamos entender cómo activar este poder, cómo activar esta capacidad que está en la palabra. Dios no tiene palabras vacías. Cada palabra de Dios contiene su poder, contiene su voluntad, contiene su vida eterna. Pero necesitamos poner la palabra en la posición, manifestar este poder, manifestar esta voluntad en nuestras vidas. Hebreos 4, 12, en la Biblia amplificada dice, Porque la palabra que Dios habla está viva y llena de poder, haciéndola activa, operativa y eficaz. Haciéndola activa, operativa y eficaz. Aleluya, la palabra que Dios habla. Y cuando usted y yo, como sus hijos, nacidos de nuevo con la vida de Dios en nuestro ser, cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, contiene esta misma vida, contiene, contiene, las palabras contienen esta misma capacidad. La palabra de Dios prevalecerá a medida que la crea y la pronuncie. Hebreos 19, 20 dice, Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra de Dios. La palabra va a crecer en nuestras vidas y va a prevalecer en nuestras vidas para dominar las cosas que no están en línea con lo que Dios quiere para nuestras vidas. Aleluya. Pero nosotros tenemos una parte en la activación de esta palabra. El creer de la palabra es una parte que tenemos. La posición de la palabra en nuestra boca y nuestro corazón es nuestra responsabilidad. Aleluya. La palabra de Dios lo guiará, lo protegerá y le hablará a usted. Proverbios 6, 22 dice, Dios ha puesto en su palabra en su mandamiento, en su enseñanza, en sus instrucciones. La palabra, la vida, la sabiduría que necesitamos para nuestras vidas y va a guiarnos. La palabra va a guiarnos. La palabra que está dentro de su corazón es lo que puede guardarle. Si la palabra no tiene una posición en su vida, si una persona no tiene una relación con la palabra de Dios, esta palabra no puede guiarle a esta persona. No puede porque no hay adentro de su corazón. Pero nosotros, usted y yo, nosotros tenemos la palabra en el corazón. Y la palabra puede guiarnos. Te guiarán cuando andes. Cuando duermes te guardarán. Hablarán. Las palabras hablarán contigo cuando despiertes. Oh, familia, yo quiero tener esta instrucción que la palabra me da, esta dirección en mi vida. La palabra también, la palabra de Dios es lo que usamos para renovar la mente. Oh, es tan importante, ¿sí? Para renovar la mente. Romanos 12 dice, en verso 2, No adopten los costumbres de este mundo, sino transformense por medio de la renovación de su mente para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. La palabra es lo que necesitamos para tener esta renovación. La transformación en este verso es la palabra metamorfosis. Nuestra vida va a cambiar completamente. Es lo que pasa, lo que pasa cuando un mariposa, un mariposa es un ejemplo de esta transformación. Nuestras vidas va a cambiar completamente en un nivel diferente, en una forma diferente por medio de la renovación. En griego, la palabra renovar significa hacer como nuevo, restaurar la frescura, el vigor o la perfección, renovar la mente, hacer como nuevo. Esta palabra transformar en este verso significa una transfiguración similar a lo que pasa en Mateo 17, 2, cuando dice que Jesús se transfiguró. Es una transformación completa en nuestras vidas. Y la palabra de Dios es lo que va a producir esta renovación, esta transformación en nuestras vidas, en nuestras mentes también. El espíritu de fe es lo que nosotros tenemos después de recibir la palabra de Dios. La palabra contiene poder, contiene este poder cambiar y transformar y nos ha dado este espíritu de fe en nuestro corazón. Y el espíritu de fe cree y habla, dice este en 2 Corintios 4, 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí por lo cual hablé, nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Creemos, también hablamos. Creemos y también hablamos. Y muchas personas piensan en su mente que el creer es suficiente. Yo creo, yo creo, es suficiente, es lo que necesito hacer. La palabra de Dios dice, para cumplir la operación de fe, para efectuar, para poner en obra, por obra, esta operación de fe, esta fe que está en mi corazón, yo necesito hablar, yo necesito decir, necesito declarar lo que está en el corazón. También creemos, creemos por lo cual hablamos. Creemos por lo cual hablamos. Hablamos en línea con lo que creemos. En Marcos 11, Jesús nos muestra que la fe obra por medio del decir. En versículo 23, Cristo dijo, De cierto les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y que no dude en su corazón, sino que crea que será hecho lo que dice, le será hecho. Note la importancia del decir, lo que está en su corazón tiene que estar en su boca. Lo que está en su corazón, lo que está en su corazón, primeramente nosotros necesitamos asegurar que lo que está en el corazón es buen tesoro, un buen tesoro de lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha puesto en su palabra. Después del asegurar que un buen tesoro está en el corazón, usted puede sacar de este tesoro cosas buenas para declarar y para establecer la voluntad de Dios en su vida. Lo que dice, lo que dice, lo que dice le será hecho, lo que usted dice le será hecho a usted. En verso 24 de este mismo capítulo, capítulo 11, Jesús explica que usted puede usar su fe en el vehículo de la oración. Por esta razón les digo que todo por lo cual oran y piden, crean que lo han recibido y les será hecho. Han recibido, crean que lo han recibido ya y les será hecho. Aleluya. En oración usted puede usar la aplicación de fe. Pero el decir es un requisito para operar o liberar o aplicar nuestra fe. En la creación, Dios usó palabras primeramente para crear, para crear, no para comunicar. Primeramente Dios usó palabras para crear, seguramente para ordenar o poner en orden, constituir, poner en orden. Y terceramente para bendecir. Primeramente, en el estudio de la Biblia tenemos una ley del estudio llamado la ley de la primera mención. La primera mención en la Biblia nos da la estructura o la manera de aplicar esta revelación en la Biblia entera. La primera mención de las palabras es, Dios usó palabras para crear. Dios dijo, Dios dijo, Dios dijo. Nueve veces en capítulo 1 de Génesis. Dios dijo, 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 llamó. Cuando dice, Dios llamó y con sus palabras, Dios dio instrucciones a la luz, al universo, poner en orden. Aleluya. Nosotros estamos en su semejanza. Nosotros estamos. Dios es nuestro ejemplo. Su operación es nuestra. Nuestro. Nuestra operación. Lo que Dios usa para un método es nuestro método. Nosotros también necesitamos poner la importancia de nuestras palabras en la creación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Usted puede usar sus palabras para crear lo que Dios ha puesto en su Biblia como su voluntad en su vida. Usted puede crear paz en su familia. Usted puede crear su futuro estable. Usted puede crear una vida estable por medio de la palabra de Dios. Una vida bendecida por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios funciona como una semilla. Pero usted tiene que sembrar la semilla para tener una cosecha. Aleluya. Entonces, el espíritu de fe cree y habla y usted tiene que decir algo para tener lo que Dios quiere en su vida. Cuando veamos como Dios ha establecido poder en nuestras palabras, nunca vamos a usar la frase, En inglés usamos esta declaración, la gente usamos, la gente usa, no yo. Solo estoy diciendo. Nunca solo estoy diciendo. Cuando yo digo algo, estoy diciendo algo. Estoy cambiando algo. Estoy estableciendo algo. Cuando algo viene de mi boca, es serio, es algo serio. Es algo que tiene poder y tiene un propósito. Aleluya. Jeremías 1.7 Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. A Jeremías, Dios dijo, no digas este, no digas esta cosa que es contra mi voluntad, no digas soy un niño, no digas no tengo dinero, no digas soy pobre, no digas este, no digas no puedo. Dice, porque dirás todo lo que te mande. Tú dirás todo lo que te mande. Lo que Jesús estaba diciendo a Jeremías. En hebreo, la palabra decir significa dar a luz, sacar a luz, puede incluir decirle a sí mismo, puede incluir decirle a sí mismo. Entonces, Él dice, no digas, no digas, no, 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 no di a luz esta cosa, esta cosa. No saca a la luz esta cosa con sus, con sus palabras. La palabra mandar, cuando dice, tú dirás todo lo que te mande, la palabra mandar significa declarar, mandar, prometer, arreglar, someter, aleluya, y nombrar. La raíz de la palabra en hebreo, decir y mandar significa poner en una fila, arreglar en orden, guiar o poner en orden. Las palabras de nuestras bocas están poniendo en orden la voluntad de Dios en nuestras vidas. Si estamos diciendo lo que en línea con lo que Dios ha dicho. Pero si estamos declarando el problema y la situación, esto es lo que estamos poniendo en orden en nuestras vidas. Estamos ordenando o arreglando cosas en la dirección equivocada. En nuestras vidas Dios ha puesto su palabra para gobernar las situaciones. En verso 9 de Jeremías 1, dice, Extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo, Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y familia, Dios nuestro Padre Celestial, Él ha puesto sus palabras en nuestras bocas. Es su voluntad, es su voluntad, es lo que Dios quiere para nuestras vidas. Su palabra en nuestra boca. La palabra palabra en este verso significa una palabra, materia o cosa. Una causa, una promesa o propósito. Un plan, un consejo propuesto, una cosa por hacer, para hacer, una causa o una razón. Dios ha puesto en nuestras bocas su materia, su sustancia, su causa, su promesa, su propósito. En nuestra boca es el plan de Dios, el consejo propuesto de Dios, una cosa para hacer. Dios está atento a las palabras que hablamos. En verso 11 de este mismo capítulo dice, En la Biblia amplificada, este verso dice, Que esta vara de almendro significa la señal de alerta y actividad. La señal de actividad. Y en verso 12 de este en la Biblia amplificada dice, Entonces el Señor me dijo, Bien has visto, porque estoy alerta y activo. Estoy alerta y activa, velando por mi palabra para cumplirla. La palabra que usted tenga en su boca. Dios está vigilando sobre la palabra que está en su boca. La palabra que usted tiene en su declaración, en su corazón, en su boca. Dios está sobre esta palabra con poder. La palabra prosperará en este verso, en Isaías 51. En tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo a Sion, pueblo mío eres tú. Esta palabra prosperada, Esta palabra va a prosperar en la declaración, avanzar, romperá, aleluya. Porque esta palabra Dios ha puesto en nuestra boca para cumplir su voluntad en nuestras vidas. Es la actividad, la activación de la palabra está en el decir de la palabra. Usted tiene que declarar lo que Dios ha dicho sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre su familia, sobre sus hijos. Nunca diga lo que, nunca dice lo que el enemigo está diciendo. Nunca tiene en su boca los detalles del problema. Tiene en su boca, tenga en su boca los detalles de lo que Dios ha prometido a usted en su vida. Ahora, la bendición de Dios, la ayuda de Dios está disponible adentro de su palabra. Gracias por sintonizar. Vamos a continuar en la semana que viene. ¿Siente que su fe es débil? Dios le ha dado la capacidad de desarrollar una gran fe, porque es el método que Dios ha elegido para que usted reciba todos los beneficios que Él ha proporcionado. Pero la fe no es automática. Tenemos que establecer la estructura de la palabra de Dios en nuestros corazones para operar la fe correctamente. La serie de ocho partes de Michelle Steele, la estructura de fe, es exactamente lo que necesita para comenzar a establecer una base sólida de fe en su corazón. Disponible en formatos digitales o físicos desde solo 20 dólares. Aprenderá cómo opera el poder de las palabras, cómo la palabra de Dios equipará su vida para producir, cómo la fe proporciona un escudo de protección y cómo funciona la fe como un arma. En adición a esta serie, también puede obtener el libro Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme por el pastor Philip Steele. Este libro le brinda un esquema detallado de cómo desarrollar una fe sólida, dado que la Biblia dice que los justos vivirán por la fe. Necesitamos saber cómo mantener una provisión de fe y asegurarnos de que nuestra fe sea efectiva. Disponible solo por 12 dólares. Este libro le ayudará a identificar las cosas que obstaculizan la fe para que pueda enfrentarse al enemigo y experimentar lo mejor de Dios. Si quieres ser fuerte en su fe, este poderoso libro le ayudará. No se pierdan estas ofertas especiales, la estructura de fe y el libro complementario. Cada día es un día de fe, una guía práctica para una fe firme. Llame ahora mismo o visite constructoresdefe.com para hacer su pedido. Queremos agradecer por ver Constructores de Fe. Nos gustaría invitarlos a convertirse en socios de nuestro ministerio. Con su colaboración usted ayuda a hacer posible que la palabra de Dios se difunda por todo el mundo. Puede llamarnos ahora mismo al 1-800-966-1948 o visitarnos en constructoresdefe.com. También puede escribirnos al P.O. Box 242692 en Río Rock, Arkansas. Juntos estamos construyendo la fe de las personas y enmarcando su mundo. Con la palabra de Dios.